Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien de salud. El día de hoy les traigo la lectura de un libro que relata curiosidades de los animales. Es una combinación entre un libro informativo y un libro literario. Se titula ¿Por qué estrompudo el elefante? De la autora Carla Baríces. Libro del rincón. El elefante trompudo. Había una vez una pareja de elefantes que tenía dos hijos, Trompita y Trompudo. Trompita tenía una trompa corta, igual a la de sus padres. Trompudo, en cambio, había nacido con una trompa bastante más larga que la de cualquier otro elefante y que llamaba mucho la atención. Todos vivían felices y contentos hasta que llegó la sequía. De pronto las plantas comenzaron a secarse y la comida empezó a faltar. Los elefantes estaban cada vez más flacos y hambrientos y empezaron a pelear por la poca comida que quedaba. Trompudo, sin embargo, estaba gordo como siempre. Gracias a su trompa larga podía comer cosas que no estaban al alcance de los demás, las hojas y los frutos de los árboles más altos. Además de las raíces, y así fue como Trompudo pasó la sequía, comenzó a lo grande mientras otros se morían. Aún Trompudo no eligió ser diferente. Su trompa larga le sirvió para comer mejor que sus compañeros. Por eso pudo vivir muchos años y tener muchos hijos, algunos con trompa corta y otros con trompa larga. Y cada vez que faltaba alimento, los de trompa larga lo pasaban mejor que los de trompa corta. Entonces, como su padre, los trompudos vivieron muchos años y tuvieron muchos hijos, varios trompudos. Pasó el tiempo, los nietos de Trompudo tuvieron hijos, que tuvieron hijos, que tuvieron hijos, y la historia se repitió una y otra vez. Y así fue como el paisaje se fue llenando de trompas largas, como esa que tan útil le fue a Trompudo. Gracias por escucharme. No olviden continuar leyendo.